Seguimos con más de Enfoque Final, en la zona norte del país siguen los problemas sociales ligados a precarios servicios públicos y este lunes varias manifestaciones de protesta ocurrieron en esa zona del país. Ileana Rosario con nosotros ya desde Santiago nos informa. Ileana, buenas noches. Ileana Rosario. Ileana Rosario. Ileana Rosario. Ileana Rosario. Esto está pago para acá y yo lo cogieron para otra cosa, nosotros lo que queremos es que no termine la calle como va, eso es solamente lo que nosotros le pedimos. Es por esto que demandan del gobierno que termine dicha carretera, ya que solo asfaltaron las dos entradas para hacerle entender al presidente que está terminada. La carretera se necesita completa ahí y está media mala, los motores, adiós se paralizaron porque el recurso es que no alcanzaba ya. Un tollo completamente, desde que llueva dos o tres veces, ahí está la carretera completamente dañada. Ahí están los 60 o 70 millones y los cuartos no están donde están. Manifestaron que de no atender a su llamado podrían realizar protesta para que el presidente sepa que dichos trabajos no fueron terminados. Desde Moca, José Adriano Rodríguez, NCDN. Otra comunidad desesperada es la comunidad de Guatapanal en la que diversas organizaciones sociales, culturales e incluso miembros de instituciones educativas marcharon desde Ginamagao hasta el Distrito Municipal de Guatapanal para reclamar del INAPA la solución a la falta de agua potable que durante décadas han padecido. Con pancartas en mano y consignas, los manifestantes reclamaron que se preste atención a los reclamos de estas comunidades que durante varias décadas ni siquiera han tenido nunca el servicio de agua potable y cuando suelen recibirlo, no es apto para el consumo. Toda la comunidad entera de Guatapanal y sus adyacencias ha sufrido por más de 40, 50 años del problema del agua, como lo sufrimos en el país. Pero aquí la indiferencia ha sido tan tremenda, pero tan fuerte. Ya nuestra comunidad está cansada de promesa. Estamos hasta la coronilla de que se nos mienta, de que se venga y nos diga que se va a arreglar. Nosotros estamos pasando, como se dice, el Niágara en bicicleta con el agua, porque cuando suele venir, viene un agua que no está apta para consumir. La protesta pacífica partió desde la Escuela Básica Ginamagao y en la misma se sumaron estudiantes y moradores del paraje El Remate y el Distrito Municipal de Guatapanal, recorriendo unos tres kilómetros para llamar la atención sobre esta problemática. Y con esta información, nosotros en esta noche retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Gracias, Juliana. Como siempre, por este reporte, saludos para ti y para todo el equipo de Santiago.